Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex de Caballeros 5 Solas y en esta ocasión les traigo un dato cultural. Vamos a hablar de un mito conocido como el búho, el sabio consejero. Pero antes de empezar no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para obtener notificaciones y por supuesto, si les gustó el video, darle like. Muchas gracias. Nuestra historia comienza un muy buen día en el Mayab, cuando las aves de la tierra estaban preparando un enorme banquete en honor a su rey, el pavorreo. Ya decía yo que por algo se llamaba así. Todos los pájaros fueron invitados a la fiesta, pero se juntó una comisión especial para escoltar a Tunkuluchú, el búho. Esto es porque el búho detestaba estas convivencias sin sentido. Honestamente no lo culpo, honestamente yo haría lo mismo. Y como las aves que estaban organizando el festín temían a la cólera del rey, lo convencieron, diciéndole que como gran consejero de la corte estaba obligado a estar en el banquete. El rey había reservado a su lado un lugar especial para el gran consejero y en cuanto llegó el búho comenzó la cena. Los meseros llevaban platos llenos de frutas y hojas verdes y regresaban con platos vacíos. Llevaban copas llenas de agua y licor y las regresaban vacías. Todo el mundo se estaba pasando de lo mejor. Todos, a excepción del búho. Sí, yo soy el búho. En la vida yo soy el búho. Y bueno, si tú eres también el búho, déjalo en los comentarios. Sigamos. El búho estaba aturdido de los gritos de los demás pájaros y su comportamiento que era honestamente un poco absurdo. Entonces trató de escabullirse, pero fue visto por el rey que lo hizo regresar. El búho obedeció la orden real, pero se volvió la espalda a todos los invitados. Bueno, ahí tal vez ya es un poco dramático. Y el pavo real tampoco lo tomó tan bien que digamos. De hecho, creyó que este enojo estaba dirigido a él. Y entonces decidió usar su autoridad máxima para obligar al búho a tomar parte activa de la festividad. Entonces le ordenó que bailara con nosotros y que empezara a cantar con todos los demás. El búho se sintió tremendamente humillado. Y después de la fiesta, muchas aves se siguieron burlando de él. Entonces se escondió en su guarida y no salió por varios días, ni siquiera para comer. Motivado por la venganza, decidió exponer al rey. Buscó y buscó hasta que finalmente encontró el libro sagrado de los mayas. Ahí descubrió una historia que relataba cómo el rey, el pavo real, había engañado al pujuy, que era el mensajero de los caminos. El búho, entonces, decidió invitar a todos los pájaros del mayab a una gran asamblea. Cuando los tuvo reunidos ante sí, se dirigió a ellos. Pero en cuanto empezó a leer el libro sagrado de los mayas, se dio cuenta que no podía pronunciar ni una sola palabra que había escrito en él. Empezó a desesperarse tanto que gritó, se arrancó algunas plumas y salió volando. Los demás pájaros no entendieron qué sucedió aquel día, pero lo tomaron como otra cosa graciosa que hizo el búho y se siguieron burlando de él. El búho permaneció por días en su morada, tantos que sus ojos acostumbraron a la oscuridad. Y desde entonces, solo empezó a salir de noche, para evitar a las demás aves. Su anhelo de venganza fue castigado por los dioses. Y esa fue su recompensa. Y así termina esa leyenda. No olviden comentarnos qué les pareció y seguirnos en redes sociales. Nos encontrarán como Caballeros Cinco Soles, donde podrán encontrar mucho más contenido como este. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!